Ok, ya pasé la primera misión de Skelliga Y ahora Vamos a intentar pasar la primera misión de Monstruos Con la misma baraja de Skelliga Chichi Chichi Vamos a ver que tal nos va Estuvimos jugando un poquito de Wendt Y este Y este pues La verdad es que tengo mis dudas sobre el Wendt Tengo mis dudas del Wendt Tengo mis Tengo mis este Mensajes directos Ya no sé Ya no sé que puedo hacer aquí Digo, está muy Dudoso Está dudoso Está dudoso Cambiamos Esta la cambiamos Esta para después Sale 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 Ahí vamos Y ahora ¿Es mi turno? Gracias Que considerados son Este ¿Qué usaremos? Usame esto Sí Ay Dios Me bajó Todo la ¿Y qué? ¿La convierto En un atizador? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ay ¿Qué vas a hacer? A tu nivel Toma la barbón No sé qué es la vaca Un corte en la fila Genera un corte en la fila ¿QUÉ? ¿Quiénes? ¡�를 En serio No debes haber hecho eso Entonces ¿Quiénes? Porque ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Por el hacha de Hemdall! ¡Oh! ¿En serio? ¿Me está robando cartas? No, no le voy a hacer nada. ¡Manteneos unidos! ¡Vaya, vaya! ¡Vamos siempre! ¡Hasta el juego! Voy a aplicar la misma de él otra vez. ¡Oh! ¡Bien! Bien, 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 bien. Todo bien, todo bien. Todo bien. Es su pinche turno. ¡Cámbiamela de... No, ahora sí no. Ahora sí no hay ninguna que quiera cambiar. No, pero es que si la cago... Tienes el corazón de una en tres. Véngase, pues. ¿En qué puedo ayudarme? ¿En qué puedo ayudarme? Le succionó la sangre. Tus últimas palabras... ¡Ah, ¿en serio? ¡No! ¿Por qué? ¿Qué rayos? Hubiera jugado primero a esta. El que sigue es mío El que sigue es mío De la vez avisó, eh, el que sigue es mío ¿Y por qué se queda su monstruo ahí? Por su... Por sus huevos Este... No, estamos bien Elige Elige una de dos Puta madre ¿Qué? La servimos a ella Que es doncella, madre y anciana Les daremos la bienvenida Con fuego y hielo Estoy muy lejos ¿Por qué te voy a ayudarte? Oh, oh Yo no puedo dañar a ninguno de ellos Ya perdí de nuevo Está sumamente pesado Efectos pasados de verga y ese Todo respeto Vamos, gané una Está sumamente pesada Está sumamente pesada esa Efecto, eh Pasadísimo de pipián Pasadísimo de todo Dios El brujo Sumamente pesada Que debería ayudarte Tienes el corazón De un Ancrey ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Pienso ¿Qué pasa ? ¿Qué pasa Esa Esa ¿Qué pasa ¿Qué pasa ? ¿Qué pasa Su turno, señor. No. ¡Hombre! ¡Hasta el fuego! ¡Skeligar! ¿Me roba cartas a mí? Acabemos con esto. ¡Skeligar! ¡Skeligar! ¡Franco! Oh, rayos, no fue la mejor decisión Efectos de la nada Nox, no me fallo Cámara, barbón Dale pues Por el hacha de Gendal O turno No, para la última ronda. No, para la última ronda. ¡Pum! ¡Oye! He estado aquí mucho tiempo. ¿Y por qué se queda ahí? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Por la gloria de Stelige! Bienvenida, con fuego y hierro. Si quieres, puedo ayudarte. ¡Oh, Dios mío! ¡No tiene nada! ¡Pum! 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 Esa en la primera ronda se la gastó todo. Se lo gastó todo en la primera ronda. ¡Pum! ¡Valió baby! ¡Y valió baby! ¡Valió baby! ¡Como cuatro babies! ¡Valió baby! ¡Valió baby! ¡Valió baby! ¡Valió baby! ¡Valió baby! ¡Valió baby! Así es como castigo a los que me irritan. ¡Uy, sí! ¡Por la gloria de Stelige! ¡Vamos! Vamos a quitar a lo que está peor. Creo que sí estamos bien. Sí. ¡Mi turn! ¡Skellygay! ¡Oh! ¿Y qué? ¿La convierto en un atizador? ¡Oh! ¡Me lleva! ¡¿Otra vez?! ¿Por qué me le hace a mí? ¡Diablos! ¡Por el hacha de Gendal! Ándale, culero Soy un enano de negocios No sé si fue buena idea hacer todo eso Pero bueno, ya Sí, me lleva mucha ventaja este tío Vamos a quitar... ¿Qué quitamos? ¿Qué quitamos? No, así estamos bien Esto es el que se gaste su líder o algo así Es mi turno No Bueno, sí ¿Te acuerdas del efecto de la carta? Gastemos nada más que será bueno gastar Uno de estos ¿Y qué? ¿La convierto en un atizador? ¡A las armas! Mi turno ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Este... Esta Que se hagas otra carta No te interpongas en el camino de viajar ¿Qué hacemos? No te interpongas en el camino de viajar No te interpongas en el camino de viajar No te interpongas en el camino de viajar ¡Traida! Bien, se gastó otra, se gastó otra Se gastó otra, se gastó otra Se gastó su líder, igual que yo Y se gastó... ¿Qué cambiamos? No, así nos vamos Bueno, es que tengo potencia sin curinidad de Allacent Bien, está bien Haré todo lo posible ¡Esperando órdenes! No es tu día de suerte ¿Es en serio? ¡Mantenéos unidos! Tus últimas palabras ¡No jodas! Me ganó en la última jugada, chaval No es posible Qué poca Y por una, no mames Otra vez, sí le ganamos Sí le ganamos drive Voy a perder la paciencia Cambia las dos Esta vez si te gano ¡Au! No te interpongas en el camino de mi hacha ¡Por el hacha de Gendal! ¡Opa! ¡Adelante! Encerradlo en las mazmorras Te lo regalo Ya se quemó a su líder Cambiar Modro Freya es paciente Pero no tolera los insultos No te interpongas en el camino de mi hacha ¡Ay no me digas! ¡Bum baby! ¡Bum baby! ¡A las armas! No bueno ¡Por la gloria de Stenige! ¡Siempre hasta el fuego! Tus últimas palabras ¿Tus últimas palabras? ¡No puede ser! ¡Os seguiremos siempre! ¡Hasta el fuego! ¡Nos seguiremos siempre! ¡Hasta el fuego! ¡Pum! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Esa de 61-57 estuvo pero con madre ¡Con madre! Así se logra 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 Tenemos más minerales ¿Cuántos minerales tenemos? No, todavía tenemos que pelear otro ¿Qué? Cartas Tienda Opciones Ajustes Otras de parche Abrir barril Polvo de veterito Barriles de cartas Ah, tengo 75 No, 25 Y pues nada Logramos Logramos Chingarnos a Aquí nos chingamos A Skelliga Y a Nos chingamos a Skelliga Y nos chingamos a A los reyes A los monstruos Falta este tipo Y este tipo Vamos con Nilfgaard Rápido Rápidamente Médicos imperiales WTF ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? Te perdono Por esta vez Jungle Bait Tienes el corazón De un Ancrey Ojojojo La para después Esto también Para después Y... Esto también Para puta No mames Mi turno Dice Si juego una carta dora De tu baraja En vez que la tomas De nuevo No es tu día De suerte ¡LARGA VIDA AL GRAN SÓL! ¡MENO CHA CHARÁ! Bloqueadita Papu No repetiré Los errores De Emi Así ¡Ah, sí! ¡Oh, tiene otra! Modron Freya Es paciente Pero no tolera Los insultos No Por un millón De barriles De alquitrán ardiente ¡Vamos, pilladores! ¡En marcha! Se quemó un lacerar Ya es momento De quemarnos Eso Ok Ahora vamos a cambiar ¡Ven! Un caso Del más curioso Si quieres Puedo ayudarte Verga, no se cual quitar Un caso de lo mas curioso No puede ser Esto no sera como en la batalla Madre mía, Willy No, bueno si Lo haremos a tu manera Esta vez Por las apariciones de Morho Por el hacha de Hemdall Les daremos la bienvenida Lo sabía Me la jugué demasiado No creo que podamos Ganar esto Elijo una carta para cada player No No ¿Qué más puede haber ahí? Me la juego No 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 me la juego ¿Eso es serio? Adiós a todos No me la hemos empatado Creo Bueno En Ipex En cuanto regresemos Chaval Los volamos a todos Un gustazo haber dirigido Un gustazo haber hecho todo esto Un gustazo haber hecho todo esto Un gustazo haber hecho todo esto